Vuelta, 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 vuelta Vuelta, vuelta, ya se la va a poner la música. Vuelta, vuelta, mano. Vuelta. Che del celular. Vuelta. Vuelta, 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 vuelta. Vuelta, 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 vuelta. Vuelta, ay, 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 jajajajaja. ¡No te lo comas! Vuelta. Espérame, otra vez. Vuelta. Dale, me hubiste, espérate, espérate, espérate. Por eso pónselo, revivo. No, así, porque... Vuelta, vuelta. Vuelta, 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 vuelta. 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 Me avergüenzo de mi letra. Lo va a tirar ese... No estoy jugando, güey. ¿Le pausa? ¿Me puedes pausar y después continuar? No estoy jugando.